¡Hola! ¡Muy buenas noches! Ya estamos en este submarino del lunes 17 de abril. Un lunes que podemos decir, podemos estar sonriendo, porque el Cádiz consiguió un empate, que sabe a poco de por sí, porque dijimos siempre, y somos de los que creemos que los empates no te sirven casi de nada, suma un punto, indiscutiblemente, pero en cuatro partidos de empate prefiero dos victorias y dos derrotas antes que esos empates, porque pierdes puntos. Pero de todas formas, de cómo se produjo el resultado, entonces eso sí ya te hace estar con una mentalidad más positiva, porque si va perdiendo, se mete un gol en la postrimería ya en el último instante del partido, y se consigue un empate que sirve para seguir sumando, y no solamente para seguir sumando, era contra un rival directo en la lucha por los play-offs, que sí ganaba, se ponía igual que el Cádiz, y que ahora sigue a tres puntos de distancia. Don Antonio Gómez Cama, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, buen triunfo. O buen triunfo, buen punto. El punto no supo a gloria. Yo creo que en el momento que se produjo y como estaba el partido, fue una alegría para todos. El partido en sí fue bastante malo por parte de los dos contendientes, quizás mucha igualdad a la primera parte, un partido donde hubo pocas ocasiones de gol, prácticamente clara el gol de ellos, el tiro al palo y una de Artuño, en fin. Yo creo que el resultado al final es bueno por cómo se produjo y porque el rival, como tú has dicho antes, era un rival directo que se podía haber puesto por encima nuestro. Don Francisco Baena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dijo un partido malo, Antonio, pero pues suelen ser los partidos que son buenos tácticamente, suelen ser malos de cara al espectador, ¿no? La verdad que fue malo para el espectador porque no se veió fútbol ninguno. Dos equipos que se conocían perfectamente, que necesitaban los puntos de los dos equipos, pero yo vi a Arcadi con mucha actitud, yo creo que es el partido que más ha trabajado Arcadi y que más actitud han puesto. Y yo creo que el resultado justo, un empate para los dos, yo creo que es justo porque ninguno de los dos hicieron grandes cosas en el área contraria y te digo que el resultado para mí es justo. Resultado justo para Paco, justo para Antonio Gómez Cama, para mí y para don Juan Manuel Pedreño. Muy buenas noches. Resultado justo en un campo con unas dimensiones también muy complicadas para hacer fútbol. Yo cuando al fútbol han visto todo, lo que no puedo admitir, por ejemplo, y no veo justicia, es en el, observen ustedes al señor Baena, esto es injusto totalmente porque todavía no empezó el verano y está negro. Y nosotros, hartos de estar en el show, estamos... O tú está blanco, ¿no? No, no, es que el verano no ha empezado, no se puede estar así. Es que me has maquillado entero. No, no, es que para que viene de Kiamba. Es verdad, está compleja uno. A mí, no sé, yo por primera vez voy a estar en contra de lo que dice Antonio Gama y de lo que dice Paco Baena y de lo que tú más o menos piensas. Con ello quiero decir que a lo mejor le he equivocado, soy yo, es posible. Pero a mí el Cádiz me gustó, ¿qué quiere que te diga? Yo disfruté con el Cádiz. No ya por lo del punto en el último minuto, que te sabe siempre muchísimo mejor. No olvidemos que el Huesca, creo que me va a recordar, que ha ganado tres partidos también, los tres últimos en el último minuto. O sea que también las cañas se vuelven lanza para determinados deportistas. Y a mí el Cádiz me gustó por una razón que después tiempo tendremos de poderla analizar. El Cádiz tiene un planteamiento, ¿ves? No se depende solo ya de que si por la derecha está Álvaro, que si por la izquierda está Pepito y por el centro está Penganito, sino que tiene otra forma y especialmente cuando Akeche se va de la banda para ir al centro. A mí que me encanta, un futbolista que la coja y que sepa llevarla y con la zurda es muy bonito. Y además si ahí une de que está Abdoulaye y está el jugador Akeche, por ejemplo, pues yo creo que el Cádiz tiene otra forma de jugar que no sea al contraataque y esperando el saque del portero Cifuente. Es uno de los razonamientos. Es uno de los razonamientos muy válido también, por supuesto, y lo importante también, creo que una buena tertulia tiene que haber disparidad de criterios. Cada uno expone el suyo con respeto y con argumento y después ya el público, ustedes, sacan sus propias conclusiones. Creo que eso es lo más divertido y lo que hace que esto también tenga que sumen definitiva. Y los que sumaron puntos fueron los que ganaron, los que empataron y los otros se quedaron sin sumar. Pero vamos a ver los resultados y cómo queda la clasificación después de esta jornada número 34. El Alcorcón caía derrotado contra el Getafe por cero goles a tres, con dos goles en contra del equipo madrileño, los dos madrileños por supuesto. El Córdoba vencía a la Almería en el Derby Andaluz por un gol a cero. Elche uno, Numancia tres, Huesca uno, Cádiz Club de Fútbol uno. Club Deportivo Lugo dos, Real Oviedo uno, iba ganando los Betense por cero uno. Nastic cuatro, Mirandés uno, también iba ganando el Mirandés cero uno. Y el Sevilla Atlético hizo la goleada de la jornada con ese 6 a 2 al Valladolid. Un partidazo el que se disputó el sábado por la tarde entre el Tenerife tres, Girona tres, Ucán de Murcia cero, Rayo Vallecano uno y Zaragoza uno, Real Club Deportivo Mallorca cero. La clasificación queda encabezada por el Levante, seguido del Girona con 62 puntos, Tenerife tercero en puesto de playoff con 54, igual que el Getafe, quinto el Cádiz con 53 y sexto el Oviedo con 52. Posición de playoff, le sigue inmediatamente el Huesca con 51 puntos, Lugo con 48, Sevilla Atlético noveno con 46, los mismos puntos que el Valladolid. Zaragoza con 43, también en la zona media de la tabla en Numancia con los mismos puntos. Décimo tercero el Elche con 42, cuatro equipos con 40 puntos, décimo cuarto el Verrayo Vallecano con el Red Deportivo, Nasti y Córdoba. Décimo octavo el Lucán de Murcia con 38 y en posición de descenso Almería y Alcorcón, décimo noveno con 36 y cierran la tabla clasificatoria el Real Mallorca y el Club Deportivo Mirandés con 32 puntos. Realmente el Mallorca no termina de dar. Cambio de entrenador, creo que es el cuarto entrenador, si la memoria no me falla, Sergi Barjuan. El cuarto. Y las cosas, en 34 jornadas, el Mallorca, un equipo hecho para subir a primera división, ha ganado en esta categoría, en 34 partidos, solamente 6. Realmente hay veces que el cambio de entrenador no surge el efecto deseado, no solo el Mallorca, creo que el Mirandés también ha tenido dos o tres entrenadores, si nos vamos a primera, al Granada, creo que también ha tenido dos o tres entrenadores, el último institución de Lucas Alcaraz, hace dos semanas. Al que se le había renovado un día antes. Por dos temporadas, para que vea cómo es el fútbol, y otras veces no, ¿no? Otras veces el cambio de entrenador surge el efecto deseado, pero hay casos como en el Mallorca que no está siendo así, y es un equipo que el objetivo que tenía claramente era el de ascender, y ahora mismo está peleando por no descender. Claro, Rayo Vallecano, Almería, el Rayo está saliendo un poco de ese... Pero es una espiral que cuesta salir, porque decís, bueno, tenemos que ganar, tenemos que ganar, no puede ser que perdamos, pero no, partido a partido, parece como si el equipo no supiese ganar un partido de fútbol. Lo que sí es verdad también, Hugo, es el Rayo, por ejemplo, que fichó a Baraja, un entrenador que no ha entrenado a nadie. Rubén Baraja. No ha entrenado a nadie. Por ser futbolista internacional ya te dan un banquillo y la verdad que... Bueno, pero José Luis Martí tampoco había entrenado a nadie, porque ha terminado el fútbol en el 2015 y ahora mismo está haciendo un trabajo fenomenal en el Tenerife. Pero de 10 entrenadores acierta con dos. Ramón Blanco cuando entró en el Cádiz, David Vidal cuando entró en el Cádiz. Sí, pero Ramón cuando entró en el Cádiz había entrenado todos los equipos de la cantera. Pero bueno, y... Había entrenado un Cádiz que lo dejó campeón en tercero, recordamos que... Por eso te digo, pero que hay entrenadores que... Es que Baraja, por ejemplo, no ha entrenado a nadie, o a casi nadie. Es decir también que el Levante lleva un partido menos, ¿no? Sí, sí, están jugando con el Reus. ¿Están jugando ahora? Sí, claro. Y Juan Manuel, ¿qué te parece esos partidos que están ahora mismo... Bueno, de lo que se desarrolló, de la cualidad de Sevilla Atlético? Yo creo que a nosotros, eso sí, es un marcador extraño, pero que te puede ocurrir un partido por la mañana, en unas condiciones que no son normales o no son habituales. Que siempre hemos dicho que si el Rayo es el único equipo que se adapta... Ahora, según el calendario, te marcan algunos partidos a las 12, pero yo repito que a las 12 de la mañana no es hora para jugar al fútbol, es hora para acostarse. O sea, pues ya tú vienes de donde vengas y te acuestas a esa hora, pero no te levantas para jugar al fútbol. El fútbol es a las 4, a las 5 de la tarde, es su hora buena. Y entonces, puede que no se adapte a algunos equipos. Pero ¿y por qué, si a las 4, a las 5 de la tarde la hora buena, por qué los entrenamientos se hacen por la mañana? O sea, sí a la mañana. Una teoría, estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo la he llevado a la práctica en lo que a comentarios se refiere, tanto en la radio como en la tele, cuando yo estaba en antiguo, y yo decía, pero si se entrena por la mañana. ¿Por qué no? Pero es distinto, no sé, es distinto. Te doy la respuesta de mucho. Es que si se entrenara por la tarde, los jugadores saldrían por la noche, con lo cual pueden descansar y dormir mucho por la mañana, y entonces por eso se decidía hacer entrenamiento. Porque cuando llegó Menotti, también se hablaba de que hacía jugar, entrenar por la tarde, porque él era bohemio, trasnochador y demás, y entonces la mañana tenía para descansar. Son historias tontas que se inventan en el fútbol. De todas formas, Juan, el tema es, los horarios están regidos por el palabra anglosajona, marketing. Sí, sí, ya, claro. Entonces ya ahora, ya la Liga de Fútbol Profesional, no sé si son tres semanas antes, 20 o 25 días antes, ya elabora los horarios de los partidos para que los equipos tengan el suficiente tiempo para preparar los viajes y demás, y lo hace en función muchas veces de los espectadores, de los horarios donde más afluencia de público hay y demás, con lo cual esto está todo... Sí, ahora sí, ahora ya no hay nada que decir en cuanto a eso. Pero que digo que me quería remitir antes a la... Porque, perdona, Juan, después te mando un fight a lo muerto. No era justamente que el sábado nadie vio el Barcelona, todo el mundo me ha visto el Cádiz. Bueno, depende, si tiene dos aparatos. Bueno, eso ya no para los públicos. No, no, no para, yo no tengo dos aparatos en mi casa, tengo uno solo, y estuve viendo al Cádiz en la pantalla grande, pero a través de mi ordenador, chiquitito, pues lo puse, sin voz, porque normalmente yo la voz no se la pongo en ningún partido, yo veo un partido en silencio, y me da igual quién la lleve, porque más o menos los conoce, y si no lo conoce, pues ya lo preguntaré, pero yo pongo mi ordenador y lo veo a través de ahí. No, lo que te quería decir, que ya no me acuerdo, porque me ha pasado tanto tiempo, que claro, yo creo que al Cádiz, lo que nos vino bien, Hugo, de verdad, hablaban tanto de lo del Granada, y es cierto, ¿qué conoce más? Peter Adams, se llama Peter, o Adams, el Adam este, del Granada, más que al Cádiz, no conoce nada, y llega a ti, pero sabéis quién es Adam, ¿no? Sí, yo sé quién es Adam, pero de verdad conocen más del Granada, pero no se trata de conocer más del Granada, se trata simplemente que es el presidente del equipo que lleva el Granada, ah, bueno, pues si es el presidente, o sea, que él está dentro de lo que es los accionistas del Granada, ¿me amenazas con que el del Real Madrid cualquier día entrena al equipo? Pues sí, si quisiera, no voy a hablar, porque si no Juanito se me va a molestar, nuestro realizador, pero Florentino Pérez ha hecho alguna alineación, ¿no? Sí, por lo menos, eso es lo que se depende de un sector de la prensa de Madrid, donde dicen que juegan determinados jugadores, y que Zidane, que es un tío extraordinario, un futbolista, pero como entrenador lo ponen como alineador, no como entrenador, habla la prensa de Madrid, yo no estoy, porque no conozco, no puedo tener opinión. Yo he visto, más fútbol, más partido, que el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, y eso a mí no me otorga ningún derecho, a que yo vaya a hacer una alineación de un equipo, sabrá él más de fútbol que yo. Yo he comido de chiquito, he comido bien y eso, y no sé cocinar. Exacto, pero has sabido comer. Tú mismo has visto menos partido que yo, y eres entrenador de categoría nacional. Y Antonio y Paco, o don Francisco, han jugado al fútbol muchísimo, porque yo no llegué a nada. Han jugado ellos, y yo he visto más fútbol que ellos dos puntos. ¿Y eso qué le dice? Que no me da ningún derecho, que no por eso sé yo más para llevar un equipo. Antes se veía un partido a la semana. Claro. O sea que... No, no, yo no, yo veía siempre más. Porque tuve la suerte de tener al Real Madrid. Yo, hombre, mis últimos años en la radio. Ah, bueno, pero ya estábamos vivos todos, y estábamos en el área de mojitos. Claro, claro. Y veíamos lo mismo. A Duca Alcarala venía bien el CESEN. Claro. Ya firman Nigeria. Argelia. Es Argelia. Y parece, dicen que le ha quitado un sitio a Caparrón. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Los dos son amigos míos. Que lo que yo te quería apuntar antes, que al Cádiz le vino bien un Hugo Estosilla, en serio, de todas, y antes también que la serie. Así tenía apuntadas las cosas, ¿cómo que se te había olvidado? No, tenía que ir más o menos con algunas anotaciones. Por ejemplo, el resultado del Tenerife con el Girona de empate a tres, partido que vi, ese lo vi yo, también. ¿En lugar del Atlético de Madrid o Sassuna? Pues que quién me interesa más ver a los equipos que se van a enfrentar a mi equipo, que es el Cádiz, porque a mí lo del Atlético de Madrid me la repanfinfla. Un partidazo. Cuando veo a Paco vestido con Liviña y Pereira, lo demás, me da igual. Y el Lugo, el Lugo que le venció a Oviedo por dos goles a uno. Porque tú te acordarás que el partido del Tenerife iba ganando el Girona 0-2. Después se puso ganando 3-2 el Tenerife. Exactamente. Pero es que en el último minuto es cuando vino el gol que a nosotros nos venía bien, que era el empate del Girona. El gol de Rubén Alcaraz. Exactamente. Porque Pedro Alcalá metió el gol de cabeza, Rubén Alcaraz el que metió. ¿No me hacía Antonio? Así es. En un partidazo. ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí. Y además, el Tenerife no ganó al final de Milagro después del 3-3, que tuvo una clarísima. Y el empate, el empate fue el gol, un golazo, ¿eh? Un golazo. A lo Hugo Baca, ¿te acuerdas? Sí, 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 un taponazo de... Vamos a pasar para otra página. Vamos a ir ya mirando para adelante. Vamos, si les parece, a conocer cuáles fueron las alineaciones que presentaron el pasado sábado en el Alcaraz, equipo, el campo de la sociedad deportiva Huesca. El Cádiz salió de inicio con Alberto Cifuente en la portería, Javier Carpio, Servando Sánchez, Papá Sancaré y Luis Ruiz en defensa, Garrido como pivote, dos interiores por delante de Abdular Rafidine y José Mari, Akech en la banda derecha, Jesús Simás en la banda izquierda y Ortuño como referencia ofensiva con Álvaro Cerber estuvieron Jesús Fernández, Portero Sublente, Salvi Sánchez, Gorka Santa María, Edi Silvestre, Nico Hidalgo, Migue y Aitor García. Por parte de la sociedad deportiva Huesca, Herrero en la portería, Acapó, Íñigo López, Carlos David y César Soriano en defensa, Aguilera y Melero como centrocampista de contención, Ferreiro en la banda derecha, David Ferreiro, X del Cádiz, Sam Usain como enganche David López en la banda izquierda y Vinicius como referencia ofensiva. Con Juan Antonio Banquela estuvieron en el banquillo Sergio Pina, Jair, Borja Lázaro, Vadillo, Alexandre, Sastre y Kilian. Bueno, antes se me había anticipado hablando de esa alineación pedreño diciendo lo de Akeche jugando por banda derecha y más en la banda izquierda con José Mari y Abdullah Rafidine para ese plan B que se le pedía al equipo que era un equipo que tuviera mayor control de balón, mayor posesión para de esa manera evitar que el equipo rival tuviera mucho el balón y pudiera hacer daño arriba a través de la posesión. Antonio. Bueno, a mí realmente el equipo cuando yo lo vi en la alineación pensé que iba a tener mucho la pelota, que íbamos a jugar muy bien al fútbol y que sería un Cádiz distinto. A mí no me lo pareció en el primer tiempo. Yo creo que más de 30 segundos no nos duró nunca el balón y la jugada más clara del Cádiz viene de la forma que ha jugado el Cádiz toda la temporada. Una pelota que mete Sancaret por detrás del central, a Urtuño le gana la acción y es el mano a mano con el portero que la tapa muy bien. A mí no me gustó. A mí el Cádiz me empezó a gustar cuando salió Salvi, cuando salió Aitor, que ya apareció más al Cádiz, al Cádiz siempre, incluso yendo perdiendo como iba. Y ahí sí me gustó más el equipo y se vio posibilidades de empatar el partido. Los últimos cinco minutos, Sancaret jugó lo que no ha hecho prácticamente en toda la temporada, delantero Celento, prácticamente. Hubo muchos balones arriba, se provocó el córner y el gol. Y el detalle de la jugada que el entrenador del Levante, evidentemente, estará que se tira de los pelos, fue en la última jugada del partido, donde hay un rechace del Levante, la coge Sastre o Alessandre, uno de los dos, a 15 metros del medio campo para atrás y tira desde el medio campo, cuando quedaban 30 segundos de partido, a puerta Alberto Cifuente la coge bien, tranquilo, porque el tiro va mal, la mete arriba y se produce el córner del gol. Si ese jugador hubiera cogido la pelota, hubiera conducido un poquito, la hubiera llevado, porque estaba solo. Perdió el balón y se produjo la jugada que fue el gol en el empate nuestro. En ese tipo de jugada, el instrumento de los entrenadores tienen que estar que se fadalizan. Sí, la verdad es que el gobierno de ahí, como dice Antonio, yo también sé de menos, bueno, Alvarito se nota muchísimo en el Cádiz, Otuño hizo un gran trabajo, muy solo arriba, la verdad es que el hombre se vació y la única clara que tuvo fue el córner y fue el gol. Pues yo creo que con Salvi se notó mucho la entrada de Salvi, porque ya tenía un hombre más referente arriba y la velocidad que tiene y yo creo que el Cádiz debe jugar siempre igual que con los dos extremos. Yo, sobre lo que dice Antonio Cama, bueno, ha dicho un par de veces Levante, imagino que influenciado por los colores de la Huesca. Ay, perdón, sí. No, no, pero vamos, que no pasa nada. Sí, sí, sí. Que no pasa nada. Claro, que pasa un sabés besos. Que te va, pero es que el Levante viene el miércoles. El Levante viene el miércoles. Y además le ganamos. El miércoles viene el Levante. Y además es igual que el Huesca. No, el miércoles viene el Viento de Levante y el Salta. Salta el Levante. Sí, 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 viene el Levante. Salta, salta, salta. No, hace salta todo. Pero después el que viene es el Levante. Y al Levante ese le ganamos. Al de la Unión Deportiva Levante del Antiguo Vallejo. Y fino al tiempo. Me llamáis el lunes. Yo a ti, cada partido que termina, tú sabes que recibe mi resultado. Sí, sí. Antes de que acabe. Y el... Lo que ha dicho Antonio Cama, perfecto. Y coincide Paco Baena con ellos. No sé nada que oponer. Ahora bien, sí digo una cosa. Que cuando entra Salvi, perfecto, mejor. Pero es en ese momento cuando Akeche también está jugando en el centro del campo. Y luego ya tenemos al Morenito, al Andulá y a Gese, que si tú tienes dos en el centro que manejan la pelota bien, uno con la del S y el otro con la zurda, evidentemente el fútbol que se ve es el que yo decía que tenía el plan B, que no había que pegar pelotazos siempre para una banda, la otra o para el centro. Y desde luego constatar también el trabajo de Nortuño. Nortuño va a todas. Después, a lo mejor no está acertado en el pase, o en el último pase, o en el pase cortito. A veces no está acertado. Pero a pelearla, macho, las pelea a todas. Y mira qué defensa sale del equipo que ha dado Hugo del Este, del Huesca. La defensa sale era López, David, Aguilera y Soriano. Y Herrero de ahí. Es la defensa que tuvo Urcadi. Yo quiero acertar, porque no me quiero ir sin comentarlo, qué le pasa a Brian. ¿A Brian? Bueno, será una pregunta que se le tiene que hacer. Se le ha hecho a Álvaro en rueda de prensa y ha contestado que hay una plantilla, que hay jugadores que tienen un momento. Brian estaba haciendo una temporada muy buena. Hacía falta darle un descanso. Se entendía. Y está Luis Ruiz, que está cumpliendo. Luis Ruiz está cumpliendo, pero en defensa. En ataque. Pero pasa lo mismo muchas veces cuando hablaba, jugaba Edi Silvestre, que el entrenador tenía... Hay entrenadores que tienen a jugadores que son, como decimos, un poco resistidos por el aficionado, que no le gusta mucho, pero que para el entrenador le hacen un buen trabajo. Yo dije el otro día, hablando de John Erize, que a mí no me gustaba cuando estaba en el Cádiz, y Víctor Espárrago lo ponía siempre. Y yo tengo una excelente relación con Víctor. Le preguntaba a Luis Soler, Luis, ¿por qué pone...? Porque él cree en el trabajo de ese determinado futbolista y que le hace un trabajo a lo del Rubén Cruz esta temporada, iden de iden. O sea, le hace un trabajo que es el que el entrenador pretende más allá de lo que ve el aficionado, porque hay dos partidos, uno el que se juega abajo y otro el que ve el aficionado. Pero lo raro es, Hugo, que lo ha quitado cuando llevaba cuatro tarjetas. Hablando de tarjetas, el Cádiz tiene a seis jugadores al filo de la suspensión. Además, no se está gestionando bien por parte del cuerpo técnico. Yo coincido con tío Antonio. Porque hay jugadores como Alvarito que están mal, que llevan ya dos o tres semanas. Ya se podría haber buscado la quinta tarjeta. En el caso de Brian, la máquina puede buscar en el campo o en el banquillo. O sea, que no hace falta ni que juegue. Tú puedes poner a un jugador lesionado en el banquillo y en el banquillo provoca una tarjeta que tampoco es tan complicado. Pero vamos, Aridane tiene cuatro también, ¿no? Están. Los dos laterales, Brian y Carpio, Carpio con la tarjeta de ayer, Aridane, que fue expulsado pero cumple el partido pero sigue advertido. Con cuatro. José Mari con la tarjeta de ayer. Álvaro. Álvaro García y Rubén Cruz que ya estaban de la semana anterior. La semana anterior había cuatro, se han sumado esta semana José Mari y Carpio. Claro, quedan ocho partidos. Que sí es verdad que con Luis Ruiz y con Brian ahí está supliéndolo y no lo está haciendo mal. Conservando de ayer hizo un partidazo. A mí me encantó. Yo soy de los que pienso que conservando se ha sido muy injusto. Lo he dicho muchas veces donde lo he podido decir porque yo creo que el futbolista siempre ha cumplido no solo de central sino cuando jugó de lateral izquierdo, de lateral y salió del equipo y prácticamente ya estuvo desinestrado. Y ahora, cada vez que sale, los ratos que sale y el partido del otro día fue espectacular. A mí me gustó y va con lo complicado que es jugar un partido después de llevarte tantas jornadas sin competir. Y lo hizo genial. Y ha podido jugar hasta de pivote defensivo cuando no está con el jugador. Leccionado, el sancionado el Garrido. Garrido. Y en ese partido que entró Iván Malón para jugar de lateral y pasó de centro de la pista del Carpio. Y avisando de San Carre hay veces que de cabeza va divino, al cruce ha ido, que parece el instinto pero cuando da la huerta para atrás y no sabe si la va a tirar a un lado o la va a tirar el portero se le hace la bandurria un lío. Se le hace un lío pero muy gordo y no sabe qué hacer. Parece que además le da corta, es que no sé y te mete en una situación extrema porque igual le sale mal yo el penalti no lo veo lo mismo ahora lo vemos más tranquilo la impresión que me da de primera toma tal y como está el partido tal y como viene la pelota y el otro entra en cruce es que es penalti papi sí lo que es muy significativo que el entrado después del partido diga el gol de ellos es un error nuestro el gol de ellos es un error nuestro pues ya está dicho todo eso ya lo dice absolutamente todo aunque después no fuera penalti a él ya mismo le pareció penal y él en la rueda de prensa lo dice lo manifiesta claramente vamos y a mí yo que lo estuve en la radio viendo el partido a mí me pareció penalti además es de la forma que va y son errores de jugadores tan de bulto que te cuestan goles que se quedan muy marcados para el futbolista ya le ha pasado esta temporada unas cuantas veces ya que Paco ha hecho de conductor del programa vamos a ver si le parece te voy a poner la chaquetita aquí después no, no déjame meter la chaqueta si no no me veo en moreno vamos a ver si le parece las imágenes estas que no sé de siempre la liga de fútbol profesional empieza el partido como la jugada que hablaba Antonio Cama y vemos ahí un buen remate y la verdad muy bien el portero muchísimo reflejo de Herrera porque le pega con la pierna derecha siendo zurdo para incluso agarrar al portero a contrapié y esta es la jugada más clara que tiene el Huesca Vinicius un jugador cedido por el Valencia a mi me gustó tiene muy buenos movimientos y lo hace muy bien ya estaba superado Sifu y esta es la jugada el inicio de la jugada sale mal José Mari y más perdón y después se la juega ya con los pies abiertos y Samusay que es un pícaro del área y fuera del área ya me gusta a mí aquí este futbolista en el partido de casa se deja caer porque al fin y al cabo él puede seguir con el balón con la sangre fría que tiene la sangre fría para el gol es un jugador que estuvo en el Atlético de Madrid un jugador que tenía muchísima proyección pero esta jugada la cantera del Madrid parece también el cadete puede que sí y está en el minuto 93 en el último segundo del partido porque el córner se sacó dos segundos después de cumplirse el tiempo y el remate de Ortuño magnífico abajo abajo yo creo que Herrera también igual podría haber hecho algo más si nosotros nos lo meten a nosotros pienso que hubiéramos criticado al portero en el último minuto hay un portero cualquiera tiene que haber salido de puño y sacar balón dentro del aracico es el fallo que yo lo veo claro pasa que hay mucha gente y puede chocar con alguien pero al portero nunca lo van a pitar Hugo no pero se puede desestabilizar está claro que cómo le van a pitar al portero dentro de su área si ya le puede dar la trompada al que sea intentando despejar el balón le puede dar en la cabeza pero no le van a pitar penalti seguro el remate coge velocidad el balón cuando pega en el suelo y es difícil si tienes como base que cada gol que se produce en el fútbol es producto de un fallo bueno pero lo difícil también es engancharla ahí en el segundo palo y a veces hacia abajo abajo aunque vaya por ella está en tan corto toda la gente que había en el área y atrás de Ortuño no hay ningún defensa que está atrás de Ortuño es Gorka Santa María que estaba Alexander como decías antes y otro jugador más que no recuerdo quién era marcando más a Gorka Santa María que al propio Alfredo Ortuño afortunadamente pero claro donde las toman también el Cádiz perdió con el Tenerife en el último minuto aquí empató en el último minuto no es lo mismo porque el Tenerife ganó dos puntos más con el gol de Amat mientras que el Cádiz con el gol de Ortuño se ha sumado un solo punto pero en definitiva un punto que para mi entender sabe a gloria sobre todo cómo se produce en el momento que se produce y que también lo hace separarse estaban iguales y lo hace separarse tres puntos porque un punto es el que gana el Cádiz pero dos que le hace perder a la sociedad deportiva Huesca es que si ellos ganan se ponen ahora mismo estamos nosotros fuera del playoff y el que sube es el Huesca a esa zona si pero estaríamos empatado a punto y el Cádiz con el gol la verás porque aquí se ganó un a cero pero dos a uno también se ganó aquí y allá se perdía pero Hugo lo que comentamos antes que el Huesca también en tres jornadas últimas ha ganado también los partidos o ha sumado puntos en el último minuto el Huesca se ha llevado una vuelta sin perder un partido el último partido fue aquí en Cádiz Sí, sí ha tenido una trayectoria importante por eso decimos que en esta categoría ya parece que ya el debate de cómo está ha bajado un poquito los decibeles la gente ya se ha adaptado a esta nueva situación del equipo ya matemáticamente podemos decir o virtualmente hace tiempo porque incluso ahora como están los resultados parece que con 43 o 44 puntos puedes incluso mantener la categoría si no cambia mucho están hablando de estadística hasta el día de hoy a partir de los próximos ocho jornadas igual los de abajo ganan todo y no te salvan ni siquiera con 50 puntos pero que en definitiva creo que bueno son momentos que claro hay una una línea que se ha llevado hasta ahora que era llegar a los 50 puntos hubo ese bajón y creo que esto puede ser un golpe moral importante positivo de cara al partido del próximo domingo y a todo lo que queda de liga el domingo vamos a tener un equipo difícilísimo el sábado perdón y si hubiéramos perdido en Huesca yo creo que el equipo le hubiera costado reaccionar ante un gran equipo como el Levante y volviendo al tema de los interiores del juego interior que se pretendía como dijo Antonio no se consiguió de que hubiese más control de balón pero creo que Álvaro Cervera en cierta manera no estaba del todo satisfecho con lo que había hecho el equipo yo creo que él sacó al equipo para jugar de otra manera distinta está claro porque era evidente que no iba a tener velocidad en las bandas entonces él pensó que el equipo iba a tener mucho más el balón cosa que no pasó en el partido cuando ya te digo vuelvo a repetir lo mismo cuando el Cádiz jugó mejor fue cuando ya entraron la gente rápida arriba que ese ya se movió con absoluta libertad por detrás de Ortuño entró mucho más en juego y a que echenlo a los últimos 20 minutos y lo hizo mucho mucho mejor que en el resto del partido anterior porque estaba más libre de trabajo estaba más suelto y tiene un jugador que tiene mucha calidad y que ve muy bien el fútbol un gran golpeo de balón pero el tiempo anterior no entonces yo creo que Álvaro Cervera no estaba contento porque lo que él pretendió hacer en el campo con la alineación no se vio en el partido porque él puso creo que no sé si estáis de acuerdo como si tú y yo el equipo en el campo 4-1-4-1 y sí el que podría ser un 4-3-3-4-1 4-1-4-1 pero creo que también hubo si bien estamos destacando el trabajo de Servando también hay que destacar el trabajo de John Ander Garrido no dejando de progresar a Sam Usain que es el auténtico cerebro sobre todo la primera parte porque en algún tiempo se cansó Garrido ya no no tenía tanta fuerza y Sam Usain se desvelenó un poquito se soltó más hubo mejor porque ese fútbol está buenísimo tiene una es un jugador muy dinámico tiene calidad en el penalti provocador si no fue el penalti pareció después lo tiró de categoría ya te digo en la primera vuelta aquí en Carrasa me encantó me gustó la segunda parte la segunda parte sufrió más Garrido con él pero porque también había corrido mucho en el primer tiempo es que en la primera parte Sam Usain no hizo nada prácticamente lo había borrado del campo si en esos partidos que empiezan con tanto ritmo porque el partido del primer tiempo fue demasiado loco en cuanto a correr todo el mundo pero claro las fuerzas en la segunda parte mengúan un poco y eso hace que se creen más espacio y de ahí se puedan seguir aprovechando ¿no? sí pero dentro de esos 45 minutos de los que estáis comentando cuántas situaciones claras de gol existieron una cada uno por tuño la del palo de ellos o sea que sí mucha movilidad mucha movilidad por parte de los dos equipos hacia arriba pero bueno a la hora de la verdad yo no dije movilidad se corrió mucho y se presionó mucho no movilidad en cuanto a desmarque era todo parecía un partido de barrio ¿no? porque parecía el campo demasiado pequeño y eso hacía que hubiese muchísimas imprecisiones por los dos equipos muchos balones divididos muchas faltas se paró mucho el juego y el árbitro a mí no me gustó tampoco a pesar de los pesares a mí no me gustó el árbitro nada un arbitraje raro raro yo creo que de listillo cinco tarjetas para el Cádiz y una para ellos y una para ellos mucha tela y no hubo no hubo burquedad de ninguna no, la primera fue la de José Mari que sí fue falta clara pero después hubo algunas tarjetas como ser la del penalti puede ser falta pero no tiene por qué ser tarjeta o sea no sé hubo alguna que la de propio Akeche que saltan los dos a disputar un balón y le sale la tarjeta amarilla cuando no ha habido codones por medio ni ha habido absolutamente nada y hubo una acción que me parece recordar una jugada casi 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 a la contra del Cádiz que termina en posición de fuera de juego que no existe sí de Ortuño exactamente pero en el primer tiempo también hubo una de ellos que tampoco con el mismo asistente o sea que ahí estaban repartidos dos errores por eso digo que no a mí en conjunto general no me satisfizo la actuación del árbitro sinceramente nada pero los árbitros que son muy malos ahora Juan quitando quitando de tercera para abajo que están niños ahí pitando pero en el partido Sevilla-Valencia el portero del Valencia se sale un metro del área se carga al jugador del Sevilla le pide el balón con las manos y el linee que está ahí no señala no te escuché decir eso la semana pasada cuando entró Sergi Roberto en el área no salió nunca del área le hacen un penalti y no te escuché decir yo sabía que tú tenía que salir y estaba y el árbitro estaba a tres metros el árbitro estaba a tres metros yo no me fío en el árbitro los árbitros el problema que tienen ahora Paco es que el fútbol está mucho más rápido es mucho más vertiginoso que antes que en tu época y además que en tu época no había cámara o había una cámara de televisión como mucho superoso superoso estaba la cámara de los pinga pinga estoy hablando de mi etapa ah la tuya no la mi y la de él y la mía era en color la tuya en blanco y negro pero todavía yo cogí los dos y ahora hay 20 cámaras que están así y te dejan en el invencia es muy difícil es muy difícil pero si te coges más las equivocaciones que los aciertos de los árbitros yo he hecho más como diciendo critico más a gente que está viendo la jugada en una televisión y están diciendo lo contrario de lo que ven eso ha pasado y te voy a decir una cosa es cierto lo que tú dices y a mí me dio un coraje tremendo porque yo tengo mucha fe a pesar de cómo lo critican y las cosas que a veces dicen de él pero me dio coraje voy concretamente al nombre de Jorge de Valdano si se ve que claro que no hay penalti y le pareció penalti era favorable al Madrid evidentemente yo soy más lo que pasa Juan que en aquella época nuestra eran penaltis casi todas todas estas jugadas que dicen ahora ahora sí cierto ahora el árbitro lo tiene más claro o sea que como no ve a él y esté convencido de que hay intencionalidad el problema de los árbitros muchas veces es la disparidad de criterios porque hay agarrones que son en el área que antes no se jugaba así antes te agarraba un poquito y eso que no había cámaras ahora que hay cámaras y son retratados son auténticos agarrones el otro día el gol que le mete la Juventus a Cellini creo es que Macherano un jugador con una experiencia de años de espalda al balón de espalda al balón agarrándolo a Cellini era penalti clarísimo es decir que el otro mete la cabeza y mete el gol pero como se puede jugar así al fútbol es que ya no son nueve reglas las que tiene el penalti ya son doscientas ya son 22 35 oye y otra acción que se está aprovechando de que no hemos salido un poquito del tema es yo no he visto tampoco tantas incidencias o tantas jugadas como ahora se dan de cogazos en la frente siempre se ha saltado y no ha existido esa agresividad pero el delantero y el defensor pero es que ahora te enseñan a saltar con los brazos por encima cuando tienes que saltar tomar envión por supuesto pero una vez que estás arriba a nosotros nos pitó Urizar a pitarte contra el español aquí el gol que era un gol de Miguel Ángel Portugal en un centro de la derecha de Mané y se iba Canito retrocediendo Miguel Ángel pone la mano así y cabecea mete el gol y no lo anula ayer Morata salta por encima y mete el gol de cabeza y no pita que no sé por último que no hay no sé si ha cambiado mucho el reglamento de esa manera ahora vemos más que antes muchísimo más ahora hay 8 cámaras vamos a ir a ver también lo que pensaba en la rueda de prensa un Álvaro Cervera que no estaba muy muy a gusto con lo que había visto no estoy contento con el partido que hemos hecho no y tampoco lo he visto como usted me lo cuenta yo creo que ha sido un partido disputado ellos nos han marcado un penalti y han tenido un palo en la primera parte no recuerdo ninguna jugada más del Huesca sí que ellos han jugado se veía quien jugaba en casa quien jugaba afuera por el empuje y por la cercanía del área pero no recuerdo muchas ocasiones del Huesca ni de nosotros por supuesto nosotros en la primera parte sí hemos hecho algún contraataque y luego en la segunda más con corazón que otra cosa hemos empatado el partido pero no es que esté contento porque creo que la ventaja de ellos no reflejaba tampoco un equipo que estaba siendo muy superior al otro es mi percepción y siempre nos pasa algo parecido un penalti un fallo nuestro entonces esas cosas te dejan un poco frío porque al final el gol te tiene que valer para ganar no para empatar pero bueno ellos también han hecho méritos pero no he visto tanta diferencia como para estar contentos con el empate bien un equipo con muy buena dinámica con las ideas muy claras yo creo que nosotros los hemos parado bien hemos parado bien a Samu que es un jugador muy importante para ellos se han acercado al área pero sin grandes ocasiones les hemos limitado mucho las faltas a favor los corners lo hemos tenido un poquito controlado pero en una jugada desgraciada o un fallo nuestro volvemos a cometer un error y se me ponen por delante y luego es luchar contra corriente tampoco tenemos nosotros un arsenal de armas para jugar siempre contra marcador que es lo que nos está pasando últimamente pero hemos conseguido con empuje corazón empatar el resultado bueno ese es un poco el resumen del Huesca creo que en los últimos 5 o 6 partidos casi todos los equipos de ahí salvo los dos de arriba hemos hecho los mismos puntos y yo creo que va a estar así hasta el final nosotros intentaremos con lo que nos queda luchar hasta el final y conseguir estar lo más arriba posible entre ese número pero viene apuntando gente como el Huesca que lo hace bien va a ser complicado hasta el final yo me imagino que hasta los dos últimos tres últimos partidos no se va a decidir con lo cual queda mucha tela por cortar y de aquí al final de temporada estos ocho partidos van a ser auténticas finales ojo que después queda otro playoff donde hay que sortear también cuatro partidos que son dos eliminatorias y esa es la necesidad más complicada todavía digo más complicada para conseguir el objetivo hombre siempre está en la mente de todos nosotros que coincidimos con los planteamientos de Álvaro Cervera por cuanto tenemos de recuerdo de la pasada temporada que sabe plantearlo y hacerlo muy bien de que en casa no te metan y procurar sorprender fuera pero bueno yo creo que ese sería el regalo del objetivo posterior el objetivo está cumplido y entonces ahora se puede producir un regalo a ver si es verdad y nos llega el regalito del playoff se puede dar este año en la ofensa primera hay una frase que dice no hicimos mérito para estar contentos con el resultado yo creo que yo creo que es para estar contentos ¿no? porque él pero él hace un análisis Paco del partido en conjunto yo estoy contento porque de cómo se produjo el empate que fue en el último minuto y consigue un punto más que el punto que consigue los dos que le resta al rival directo pues también tiene que tener en cuenta aunque no lo diga él lo decimos nosotros los aficionados que le faltaron un futbolista importante al Cádiz el sábado que con Alvarito y Salvi por banda no es igual que jugar con Ima y con la quecha de tirar a la mano de ese que Salvi lo tenía y no lo utilizó hasta el último reposo pero lo mismo si no hubieran necesitado ganar partido yo creo que hubieran salido los dos del principio si hubiera estado bien Alvarito y el Cádiz hubiera cambiado mucho de todas maneras en la rueda de prensa creo que da a entender que él hace ese equipo por el contrario por cómo juega el Huesca en función del Huesca él no va a renunciar a la velocidad de las bandas quiere jugar de otra manera distinta y realmente pues no le sale tan bien como él piensa porque una vez que hace los cambios cuando yo pienso que el equipo mejora bastante pero además yo creo que él también quería ver el equipo jugar distinto entonces ya sacó ahí más a Keche con Adulá por el medio en fin y ya lo ha visto jugar no sé yo creo que el Cádiz y la identidad del Cádiz está clara equipo que ha basado el éxito en el trabajo un equipo con una disciplina táctica importante y sobre todo la velocidad de las bandas cuando roba el balón sale rapidísimo y ya te digo muchas veces la gente comentamos mucho el tema de los penaltis y yo lo tengo claro ese tema el Cádiz es un equipo que pisa muy poco los áreas el Cádiz llega llega a banda se entra gol llega a banda se entra gol pero esa jugada individual al Levante le mete muchos penaltis pero el equipo que más goles mete que más se mete en el área que más llega y eso son estadísticas todos pero hablando de estadística claro Antonio dice que el equipo que más llegará es el que más goles mete el Levante tiene 48 goles a excepción de lo que de esta noche el Cádiz tiene 45 o sea que tiene 3 goles solamente menos el Cádiz es el tercer equipo más goleador de la segunda división cuando habla de un planteamiento súper rácano pero son maneras distintas de jugar Hugo porque el Levante juega de una manera diferente pero parece que el Levante fuese llevar a 20 goles más lleva 20 puntos más que el Cádiz sin embargo lleva 3 goles más el Cádiz la diferencia que tiene es que llegando muchísimas menos veces que el Levante lleva casi igual de goles porque la efectividad es máxima el Levante igual para 20 el Fuego le llegan muchísimas veces pisa más el área porque quien recuerda jugadas de penalti de faltas clamorosas contra el Cádiz que tú digas hay 2 o 3 que fueron clarísimas pero sí que puede haber durante un partido pero no tantas a lo mejor alguna mano de estas raras que hay pero también la de Germán la de Tenerife que creo que fue bastante claro esa fue clarísima fue clarísima y en contra también o sea que penalti que ha hecho el Cádiz y uno piso en Tenerife en el partido de mano pero yo nunca en ese tema nunca me escudo demasiado porque pienso que no hay ninguna un penalti que le pitaron en Miranda al principio también agarrido en un córner que no traía nada exactamente a favor pero ya te digo yo creo que el tema de las estadísticas de una contra más veces llega al área más posibilidades tienen que te piten penalti seguro tenemos más penaltis en contra que a favor a favor tenemos 2 o 3 no más no a favor uno 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 no más el de Artuño aquí en Carranza la carga esa que le mete contra ¿qué equipo fue? en contra con el Mancia no me acuerdo con qué equipo fue el penalti Artuño aquí en Carranza el Huesca ya tiene más penaltis en dos partidos con el Cádiz que nosotros el Huesca en los dos partidos le pitaron un penalti a favor pero el planteamiento que estáis comentando o el razonamiento que estáis dando se cae por su propio peso es evidente de que si el Cádiz pisa poco el área contraria va a tener muchísimas menos oportunidades que cualquier otro equipo en el caso de Primera División a quienes les pitan más penaltis por Barcelona y al Madrid pero por qué porque viven allí en el área contraria y allí es más fácil más uno que otro Hugo qué maravilla el que sea ya sé lo que tú quieres decir pero bueno sí quizás le pites más pues no lo sé es posible y ¿sabe también por qué? porque el Madrid sabe en qué momento también tienen que exagerar las notas Messi es muy difícil que le están dando caña y no es capaz de tirarse si él tiene posibilidad de seguir jugando y controlando la pelota pero bueno pero por qué no se premia eso siendo riguroso en lo de estos si te pegan aunque no te tires será falta ¿no? sí pero si tú sigues el control de la pelota pues tú tú continúas avanzando continúas avanzando ayer se metió un gol que yo no sé qué partido fue que era penalti clarísimo y con la punta de la bota no me acuerdo de equipo vi tantos partidos Sandasa el jugador del Girona puede ser el primer gol el 0 a 1 que le rebota al defensa y se mete el gol en contra con el portero ¿ustedes a tiempo ve tanto fútbol? sí Paco si tienes dos pantallas bueno vamos a ver también no tanto fútbol vamos a escuchar al entrenador rival Juan Antonio Anquela es jugador del Real Jaén Anquela ahí estaba nos ha faltado saber leer el partido y sobre todo tener la experiencia necesaria para cuando hemos tenido la pelota bueno el partido estaba muerto es que se había acabado es que se había acabado y no hemos sabido tenerla no hemos sabido aguantar un resultado que es difícil porque el rival se ha ido con todo arriba y ha conseguido empatar y no hay que dar más trascendencia al tema el domingo pasado ganamos ganamos en esta misma circunstancia y estábamos todos muy contentos y hoy estamos tristes pero con un punto más bueno mal mal porque es evidente que hemos trabajado mucho durante el partido para conseguir ponernos por delante y lo hemos lo hemos fastidiado al final pero bueno esto sigue tenemos que ahora tendremos que saber levantarnos y cabeza arriba y a seguir peleando y a seguir luchando bueno sí pero esto es así este juego funciona de esta manera nosotros creo que en la segunda parte hemos hecho méritos para ponernos por delante y el tema es que no hemos sabido no hemos sabido mantener esa ventaja con todo a favor porque la teníamos todo a favor la última pelota del partido era nuestra y sin embargo no la hemos sabido jugar y le hemos dado al rival una oportunidad ha venido el córner y y en el siguiente ha venido el gol y ya está ahora hay que levantarse y seguir peleando y y no hay otra nada más no queda otra queda mucho mucho tiempo y hay que que estar en el campeonato con con la mejor con la mejor predisposición que él ahí justamente llamándose dando ese toque de atención a sus jugadores de no haber sabido leer el partido de no haber sabido hacer las cosas que se tienen que hacer y lo que comentaba Antonio en el programa ¿no? que Alexander el jugador creo que es venezolano en la selección de Venezuela en vez de hacer contemporizar llevar el balón al banderín lo había hecho también cuando llegó una jugada pero que le salió muy mal y la sacó el Cádiz pero claro son momentos y tú tienes ganas de ganar también estábamos viendo el partido del Leganés con el con el Español el Español no llegó a puerta en 93 minutos y en una jugada que alzar del Leganés que ya estaban queriendo marcar el gol da mal un pase viene un contragolpe y mete el gol el Español claro se te queda una cara de estúpido ahí que como diciendo ¿qué es lo que hemos hecho? y claro te dicen la máxima cuando no puedes ganar un partido lo importante es no perderlo está claro yo creo que la jugada esa que te comenté antes es clarísima porque ya no había tiempo para más y está claro que se produjo lo de Sancaré también estuvo bien porque el Cádiz no ha hecho mucho eso tampoco de poner a Sancaré durante los centros los últimos minutos cuando la idea fue buena y salió y salió bien ya lo dirían a lo Alessandro cuando estaba en el Bilbao todavía en el Atleti con Rojo con Lizaranzo y con toda esa gente con su bizarreta en la portería le vamos a escuchar también la voz de los protagonistas en este caso Alfredo Ortuño y el sanluqueño Salvi un punto muy importante porque un partido directo no nos adelanta nos suma de tres y bueno los partidos aquí en el campo del Huelca son dificilísimos yo creo que a todos los equipos que han venido aquí les ha costado un montón y bueno yo creo que el empate entre comillas es justo hemos tenido los dos equipos dos ocasiones claras un paro de ellos la primera parte y una parada muy buena que me ha hecho a mí el portero que recuerdo y bueno yo creo que el empate es justo ¿os esperabais hasta Huesca? ¿sabías a lo que os enfrentabais a Grina del Coral? sí bueno yo personalmente llevo viendo a Huesca pues la gran parte del año y bueno hay un equipo pues que a la mínima que le concedes un poco te genera muchísimo peligro y te suele matar y bueno pues hemos intentado no cometer esos errores para que ellos nos matasen y sabíamos que iba a ser un partido de detalles otra vez a Ortuño en la temporada ¿cuál es buena que te está saliendo? sí ya necesitaba una temporada así y bueno muy contento de que siga me dices que necesitabas una temporada así no sé en el Zaragoza si te recuerdas tu paso por el Zaragoza de vez en cuando que no te entiendes todas las cosas o que recuerdo que te quedara tu paso por el conjunto de Aragonés bueno para mí en mi recuerdo pues me queda que en el Zaragoza sí que hice las cosas bien hice siete goles en una vuelta y dos o tres resistencias y bueno fue un poco más una situación con la directiva del club que se vendió algo que no había pasado ni había sucedido en la que yo pues ni pinchaba ni cortaba y bueno pues se me han achacado cosas que la verdad que me voy enterando un poco con el tiempo y bueno yo al Zaragoza guardo un buen recuerdo fui muy feliz allí y bueno siempre voy a eso lo mejor el equipo ha trabajado bastante la segunda parte hemos tenido ocasiones claras para empatar y ha llegado en el 90 el equipo ha creído hasta el último minuto y contento por rescatar un punto en el último segundo la forma no ha sido un partido de muchas ocasiones ni para uno ni para otro no creo que ellos ellos tenían las cosas muy claras salían a la contra bastante bien han tenido ocasiones claras también ellos al igual que nosotros hemos tenido alguna alguna es verdad que ha sido un partido de pocas ocasiones pero ha sido un partido muy vivido en el medio del campo ha tocado entrar como revulsivo en la segunda parte y bueno se ha notado en el equipo esa última media hora bueno estamos para lo que haga falta ya sea del principio o después todo el mundo quiere jugar desde principio pero bueno esta vez nos toca salir tranquilo y a intentar lo posible para que el equipo sumara lo máximo punto posible y por lo menos mantener la distancia con el séptimo clasificado bueno creo que yo pienso un poco diferente de otro mundo creo que hay que mirarnos a nosotros mismos trabajar cada partido para seguir sumando y alcanzar el objetivo que hemos marcado y no mirar más ni mirar para arriba ni para abajo creo que hay que mirarnos dentro de nosotros para seguir para coger la racha buena Ahí estaba Alfredo Artuño hablando del gol del Cádiz y también de su pasado en Zaragoza el equipo osense está muy cerca de la capital maña y bueno de algunas cosas parece que que no gustaron a Alfredo Artuño o cosas que se dijeron una vez que se hubiera marchado ya en la segunda vuelta después de haber marcado siete goles y dado tres asistencias en esa primera vuelta con el Real Zaragoza pero siempre hablando bien de su ex equipo bueno ya hemos llegado al final del programa nos quedamos sin tiempo pero nos emplazamos para mañana con más submarino amarillo y ya vuelve el Cádiz a los entrenamientos después de haber gozado de su día de descanso llegaron el domingo de viaje entrenaron ayer en la instalación deportiva del Rosal hoy descanso mañana nuevamente la actividad porque se juega el sábado seis de la tarde con la Unión Deportiva Levante Don Francisco Baena muchas gracias no quiero que se me olvide este apunte un apunte de un amigo mío Paquito el hijo de un buen amigo de todos los que estamos aquí de Agustín y me decía una cosa que me hizo pensar esta mañana y él decía aprovechando de que vaya esta noche a la tertulia y tal y aprovechando la cantidad de telespectadores que tiene el programa me gustaría que os acordase todos os acordaseis en el caso del Cádiz el Cádiz está haciendo una campaña como todos conocen magnífica que está ahí arriba y que le quedan muy pocos partidos para finalizar el campeonato entonces me decía por qué no en estos últimos partidos hoy el último el Cádiz en vez de jugar allí las instalaciones de Rosal no juega por detrás del Cádiz como se ha hecho en otras temporadas para aprovechar el número de aficionados que están viendo el partido los que quieran se queden y así juegan con el arropamiento de todos los aficionados o sea que el Cádiz vuelva a jugar en Carranza después del partido que dispute el Cádiz de segunda división esto me lo hacían ellos llegar y creo que tienen mucha razón sinceramente de momento nosotros estamos tratando aquí el Cádiz los martes y miércoles siempre tenemos programas esta semana el Cádiz no ha jugado a ser Semana Santa y ser una competición andaluza el Cádiz le quedan seis partidos por diputar está a diez puntos del tercer clasificado o sea que serían tres partidos de allí claro sí serían tres partidos aquí juegan rota el próximo fin de semana el Cádiz B jugar en Carranza creo que sería un regalo importante pero no sé cómo estará la normativa porque ahora los partidos los tiene la liga de fútbol profesional la liga de fútbol profesional manda un director de partido que es el encargado dos horas o tres horas antes de ver cómo están todos los temas de televisión los accesos del público la taquilla cómo está la sala de prensa cómo está el césped el corte del césped la humedad del césped la grada los seguridad los recoge pelota o sea va con un ordenador y con una cámara de foto fiscalizando absolutamente todo con lo cual luego termina el partido se mete en rueda en la sala de prensa para ver cómo se están llevando las ruedas de prensa los periodistas que están si están todos acreditados o sea que ahora mismo no sé cómo estará la normativa no quiere decir que no se puede hacer pero sería cuestión de enterarnos y ya eso es para fútbol profesional que no es el caso del Cádiz bueno es que justamente si vos estás ahí luego los equipos suelen salir por la puerta de fondo norte por perdón fondo sur y eso hace que tenga que pasar por el medio del campo de esta manera vos también podría ser si no puede ser de esa manera que jugar a otra hora distinta claro que los aficionados tuvieran la oportunidad que hiciera que no es lo mismo ya Rosal que ya Carranza claro y aparte el próximo este fin de semana el Cádiz juega en casa y el Cádiz juega afuera el próximo fin de semana el Cádiz juega afuera y el Cádiz juega en casa por eso será difícil que pueda coincidir esa misma semana y ahora que haga un partido que se juegue los domingos a las 12 de la mañana en lugar de Rosal hacerlo en Carranza sería una medida que se podría bueno para el gerente el director general el consejero delegado y para el presidente los cuatro háganse cargo del tema hablamos Manuel Vizcaíno Quique Pina Paco López Pepe Mata y todos los responsables nos despedimos Antonio muchísimas gracias por tu presencia como siempre don Manuel a Paco ya lo he saludado y nosotros nos despedimos hasta mañana que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego gracias por ver el video